En octubre, nos convertimos en el canal oficial de Halloween. Del 20 al 31 de octubre, 12 noches espeluznantes con las películas de culto del género terror. Sin faltar los estrenos del mes. La miniserie épica El Imperio del César, ganadora del premio Emmy. Además de nuestro especial musical de la raza. En octubre, por Canal 15 Movie World.